Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en fiela Con la mano arriba, sin duda sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro Kuduro Kuduro